Arrancó la temporada de huracanes 2016 en la cuenca atlántica, la cual afecta durante seis meses a Estados Unidos, el Caribe y México. El pronóstico de este año es que la actividad sea cercana a lo normal, con al menos 16 tormentas tropicales. La temporada de huracanes del Pacífico Nororiental, que afecta principalmente a México, arrancó el pasado 15 de mayo y se pronostican 17 tormentas. El niño ya se está disipando y es probable que va a ser reemplazado por la niña ya para los meses de agosto, septiembre. Ahora, la niña tiende a producir mayor actividad o más actividad ciclónica en el Atlántico. Lo más importante que uno debe de hacer, el consejo principal es tener un plan, saber si vive, por ejemplo, en una zona de evacuaciones, tener suficientes suministros para por lo menos tres días y mantenerse informado durante la temporada ciclónica. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, en sus pronósticos para la nueva temporada ciclónica, que corre del primero de junio al 30 de noviembre, espera que de esas 16 tormentas, 8 lleguen a ser huracanes y 4 de ellos de categoría mayor en la escala de intensidad de Zafir Simpson, de un máximo de 5. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.